¿Qué es lo que nos vuelve a pensar en la humanidad? Tantas cosas nos vuelven idiotas. No pensar, no estar demasiado seguro de todo. Es necesario repensar todo, porque a veces muchas de las cosas que creemos son auténticas estupideces. Para estar en el escenario hay que estar entre bambalinas, así que los dos sitios son sitios donde me encuentro muy cómodo. Sí, me considero un kamikaze. Tienes que ser valiente, tienes que arriesgar y tienes que en algún momento incluso, por qué no, ser camerario. No, no se parecen. Están relacionados con alguna cosa, porque al fin y al cabo el teatro es político. El teatro más convencional, cómico, como queramos denominarlo, es también una forma de ver el mundo y de estructurarlo. Bueno, elijo ser ciudadano y elijo no ser una persona que pertenece a la barbarie, por ejemplo, que en estos momentos es algo que uno piensa constantemente. Soy Irene Lejalde y de aquí quiero mandar un saludo al Festival Lazarillo en Manzanares. Esta es su 43 edición. Espero que podamos celebrar muchísimas más.